Se pudrió todo entre Elegante y Saramay de nuevo. El día de hoy Saramay había acusado a Elegante de copiarlo y de ser fan suyo por comprarse una cadena de oro similar a la suya. Hace unas horas, el propio Elegante le respondió a Saramay y la tiradera sigue. No solo eso, sino que Elian cerró las historias poniendo. Cumbia 420 siempre pa' mis fans. Sin fantasmeo. Los quiero mucho. Parece que se terminó la paz y vuelven las tiraderas entre ellos.